Trabajos más solitarios que existen y a la vez están tan cercano al mundo y al corazón del mundo. Bueno, yo me llamo Adaluz Márquez, soy poeta, llevo 20 años afincada aquí en La Vera y tengo escritos cuatro libros autopublicados y autoeditados por mí. Y voy a recitar un poemita, abrigo. ¿Qué sería de mi rumbo si no pudiera ofrecer todos los errores en un cántaro de experiencia? Si no pudiera secar un llanto con lágrimas maestras que el frío derramó en mi alma y transformó en primavera. ¿Qué sería de la tristeza si no pudiera romperse con cada risa que me acompañó? Y que me hizo resurgir cada herida que cerró otras desde la curtida cicatriz, aún más fuerte y sensible que la misma piel. ¿Qué hubiera sido si no hubiera caído y me hubiera llevado conmigo todo el aroma de la tierra, el brote que emerge, la brisna de hierba? ¿Qué hubiera sido sin el abrazo sanador y amoroso que me rescató de la niebla, sin la palabra presente de un recuerdo que acaricia y transforma? ¿Qué sería de la daga dolorosa que sirvió de impulso para cambiar el rumbo, para decir adiós, para soltar caminos cortados y abrir los brazos al cambio? Y abrazar al borde de mis dedos las raíces que nacen de nuevo. ¿Qué hubiera sido de todo aquello que aprendí para ser desaprendido después y de todo aquello desaprendido que después comprendí? ¿Qué hubiera sido de estos versos si toda la vida y la muerte que llevan tras de sí no vibrar en ellos? Serían polvo vacío de letras, canto de rimas muertas, aguas de borraja destiladas, flores de plástico marchitas en un prado sombrío, mucho silencio y pocas nueces, un horizonte de párpados dormidos, reflejos de un espejo ausente, hambre de barriga llena y corazón vacío, amor profanado de letargo y hastío, manecilla de reloj monótono, cansado de estar vivo, sin más letargo que el olvido de los pasos que nunca fueron. No cambiaría ni una sola coma de mi vida, ni siquiera unos inocentes puntos suspensivos, porque todo ello es un tesoro, una contracción de vida, una sobredosis de oxitocina, un huracán de latidos. Y qué hubiera sido de este poema, habría sido hoja en blanco, pájaro enjaulado sin trino, hubiera sido otro poema, porque sin todo ello, este jamás habría existido.